El uso correcto de tu rebotas. Recuerda que antes de utilizarlo, puedes lavarte las manos. Localiza el lado correcto y toque las manos. Búscalo para que se llaman a la niña y compre las manos. Es un correo de uso de retirarlo y evites el contacto con la parte principal. Córtalo y desechalo. Juntos evitamos la propagación del COVID-19. Hazlo por ti, hazlo en lo que más quieres, hazlo por Oaxaca. Gobierno del Estado de Oaxaca, juntos.